Buenas tardes, ¿cómo están? Es jueves, así que la segunda parte del programa nos va a acompañar Marcos Fernández, nuestro veterinario de cabecera. Vamos a repasar ya los actos que tendremos a partir de la próxima semana en torno al 8M. Saben que la cita principal es una manifestación que como cada 8 de marzo va a salir de Plaza de España a las 8 de la tarde, pero aparte y en torno a esta fecha y a la figura de la mujer hay una serie de actividades gratuitas, la mayoría de ellas y para no perderse. Pero antes vamos a hablar de literatura, de un eco-thriller, ahora explicaremos lo que es un desierto de cielo de Maite, Ocho Torena. Maite, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Pues encantada de estar aquí con vosotros. Ya entro a trompicones porque lo de Ocho Torena ya me he acostumbrado, pero me preocupaba mucho. Y dentro de los apellidos vascos no es el más difícil, pero las inseguridades son así. Sí, no eres la única, suele pasar. Por cierto, que aprovechamos de nuevo las nuevas tecnologías para acercarnos a otros lugares del mundo. En este caso tú estás en Guipúzcoa, pero ojo que mucho más lejos nos llevas en esta novela hasta la Antártida. Sí, a la otra punta del globo, ¿no? A un lugar maravilloso. Bueno, ya lo descubrirán los lectores, pero tiene mucho que decir. Hay mucho que descubrir en la Antártida. Sobre todo hay mucho hielo, como el título lo indica. Y ese hielo, esa frialdad del ambiente, ese espacio maravilloso y desconocido. Aparte, es igual que es casi que otro protagonista de esta novela. Absolutamente, sí. Y sin casi también. No solamente es protagonista, porque la novela va de eso, va de la vida en lugares inhóspitos, insospechados, como es la Antártida, que parece que por ser un desierto de hielo, valga la contradicción entre la palabra desierto y hielo. Pero bueno, hay mucha más vida de lo que podamos imaginar. Y luego, aparte, es un elemento muy poderoso para contribuir a hacer crecer esa tensión que caracteriza toda la novela. Ahora hablamos del thriller y hablamos de esa tensión que es mucha, yo lo puedo asegurar. Pero antes, voy a seguir en la Antártida. Como personaje, nos llevas a un lugar, en partes, inexplorado. Y eso hace que, en este libro, a pesar de la importante labor de investigación que hay en torno a este espacio y al trabajo que se realiza ahí, tú bajas o tus personajes bajan a lugares inexplorados todavía. Y ahí se abre paso la imaginación de lo probable y lo posible, lo que puede haber ahí abajo. Sí, se abre la imaginación, pero basándome en cosas posibles y que ya se está descubriendo que pueden ser muy ciertas. Es lo que te decía, hay mucha más vida de lo que podamos imaginar en lugares insospechados, donde no llega ni una gota de luz, donde las condiciones son brutales, como pueden ser los fondos avisales, que ya se sabe que hay criaturas maravillosas y que hay todo un mundo por descubrir. Y en el hielo sucede más de lo mismo. Y no voy a entrar en detalles por no desvelar cosas, pero hay muchísima vida, mucha más de lo que pensamos. En un thriller nunca se puede entrar en detalles, ni siquiera cuando se está hablando de la naturaleza, pero sí es cierto que nos encontramos esa naturaleza no descubierta o no conocida todavía. Hace relativamente poco tiempo, hace unos meses estaba en Vigo, un gallego por otro lado, que se dedica precisamente a eso, a bajar a lugares inexplorados y redescubrir. Él estaba en las fosas de las Marianas y a Vigo traía un documental en el que nos enseñaba animales nunca vistos hasta que ellos consiguieron bajar. Eso también está en cierta parte en este libro, porque ahora hablamos del eco-thriller, la conciencia social, la naturaleza como personaje, pero la necesidad de preservación también en este concepto eco-thriller, que casi casi tú desvelabas o tú inventabas con tu última novela, pero que entiendo la anterior, entiendo que es ya una tendencia de la sociedad también a la que la literatura se suma. Por supuesto, además es un espacio buenísimo los libros para ayudarnos a tomarnos ese tiempo de reflexión. Cuando normalmente la rutina en la que estamos inmersos es como una rueda que no para de girar y que no nos deja tiempo ni para tomarnos eso, un respiro, pensar en las cosas que hacemos, en las consecuencias que tienen o no, pues ese tipo de reflexión un libro te lo da. Así que, pues para llevar esas ideas a los lectores, qué mejor que el libro, ¿no? Aquí se habla mucho de la vida, sobre todo, de la vida desconocida y de todo lo que tenemos que aprender de ella y del peligro de comernos las respuestas antes de que las obtengamos. Bueno, quien busca las respuestas es sobre todo él, bueno, él y la protagonista, porque aunque hay muchos personajes en este libro, hay dos que destacan sobre todo y uno de ellos es un donostierra que tú consigues llevar a la Antártida. Sí, ya sé que suena curioso, pero esto es un guiño, es un guiño a una persona maravillosa que, bueno, me ha ayudado muchísimo a construir esta novela. Él es un chico de aquí, de mi pueblo de Ornaytzi, él es guía en la Antártida, en la isla de Livingston, en la base española, Juan Carlos I, y por lo tanto es una persona que conoce al dedillo todo aquello, cómo son las bases científicas, qué es lo que se hace allí, cómo trabajan, cómo es aquel entorno, ¿no? Y es un amante de la vida, él, aparte de ser guía allí, se dedica también, es guía de montaña, bueno, todo tipo de actividades que tengan que ver con la naturaleza. Y en eso, bueno, pues se parece mucho a mí, que le he creado un personaje, pues un poco como un guiño hacia él, como una manera de agradecerle que me haya ayudado tanto. Oye, y este hombre que tanto se parece a Miquel, ¿habías sido antes también investigador criminal? No, 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 eso ya es pura ficción. No, simplemente se parece pues eso, en ese amor a la vida, en esas ganas de vivir, y en ese entusiasmo y en esa forma de vivir al límite también, ¿no? Porque al final, bueno, pues ir a lugares sin sospechados, sin prestactivo, y bueno, de eso se parecen, se parecen mucho, la verdad. Que Miquel es buzo, es escalador, es guía en la Antártida, bueno, pues es todo lo que le ata a la vida y a experimentarla lo máximo posible, ¿no? Lo encontramos a Miquel, y yo creo que esto sí que lo podemos desvelar, pues con poco tiempo para disfrutar de esa vida que le encanta disfrutar, cuando se ve inmerso, en este caso, en esta investigación, donde encontramos, igual que en la Antártida, en cuanto a sentimientos y a personajes, sentimientos muy positivos, de generosidad, de amistad, hay amor también, pero después hay mucho egoísmo, hay mucha corrupción, hay muchos secretos en torno a esos personajes que viven y conviven en un espacio muy cerrado, y esos secretos al final explotan. Sí, la situación convierte a cada personaje en una bomba de relojería, ¿no? Porque tú imagínate, una base, como estas bases científicas que hay ahí en la Antártida, una base de las que son permanentes, que significa que están durante todo el año, incluido el invierno austral, que es cuando las condiciones climatológicas son más duras, ¿no? Se impide, de hecho, seguir saliendo al exterior para hacer su trabajo, con lo cual eso conlleva un encierro, y bueno, pues el tener una capacidad psicológica importante para poder sobrellevar tantos meses lejos de todo lo que conoces, del buen tiempo de tu gente, entonces, bueno, hay que ser muy fuerte. Imagínate cuando esa base, que está diseñada para protegerlos de ese entorno tan inhóspito, de repente se convierte en una trampa, una trampa donde el enemigo está dentro de ello, ¿no? Ha matado una vez a uno de los geólogos de la base y, bueno, pinta que va a seguir haciéndolo, con lo cual lleva al límite a todos sus personajes, ¿no? Límites físicos, límites psicológicos. Y ahí cualquiera, nadie sabe cómo puedes reaccionar ante una situación tan extrema, eso está clarísimo. Y ahí en medio tenemos a Miquel y Erika, que es la otra protagonista, cuando se dan cuenta que es que además todo el mundo miente. Claro, eso es, todo el mundo miente, hay traiciones, todo el mundo desconfía, bueno, pues se vuelve eso, una jaula de locos, porque al final en una situación así también es cierto que las personas donde antes había una conexión, donde antes había una relación, que son como una familia, el más leve roce ya se convierte en otra cosa. En una situación así la gente explota, no sabes por dónde, y empieza a surgir eso, desconfianza por todas partes, mentiras y todo tipo de reacciones. Y aquí se miente mucho. Es un libro yo creo que para leer con el corazón tranquilo, porque así como los thrillers habitualmente, no me preguntes por qué, los ambientamos en ciudades donde los investigadores van de un lugar a otro, hablan con gente diferente. Aquí el espacio es tan claustrofóbico que llega a convertirse en la novela, no en una novela de miedo, pero sí es cierto que a veces el lector o la lectora se ve en medio de espacios que incluso a través de las líneas y de las páginas pueden asustar. Se vuelve claustrofóbico, claustrofóbico porque en las condiciones, que no vamos a decir tampoco demasiado, pero las condiciones son muy duras dentro de la base y encima se ven asediados por el propio invierno austral, por esa borrasca tremenda que los acorrala, los tiene incomunicados, no tienen dónde huir. Con lo cual esa sensación de estar atrapados se vuelve insostenible. Con lo cual la situación es muy de límites. Toda la novela es de límites, de precipicios, de caída libre, digamos. Y por eso es de esas novelas que entre que la empiezas y que la acabas, suele pasar muy poco tiempo porque estás deseando encontrar un final que sí voy a decir que es sorprendente porque vas a estar enganchado hasta el último momento. Creo que también algún motivo o alguna de las razones por las que lo leemos con esa celeridad, Maite, es porque antes de escribir, que estás escribiendo mucho últimamente y publicando, tú venías de la tele, de los videojuegos también, esto de los guiones, del lenguaje rápido, del llevarnos de un escenario a otro, aunque estemos en medio de una misma base en la entártida, pues lo llevas muy bien. Sí, no sé, me he formado en el medio audiovisual y he tenido, bueno, esa experiencia con el tema de los videojuegos ha hecho que tenga una mente muy abierta, ¿no? Porque cuando creas ese tipo de historias, ese formato como son los juegos, te obliga a tener en mente muchísimas posibilidades, teniendo en cuenta que es el jugador el que decide a cada momento, a cada paso, qué es lo que va a hacer a continuación. Entonces tú tienes que tenerlo todo previsto. Los juegos te permiten imaginar, y además hoy con la capacidad que tienen las tarjetas gráficas para diseñar entornos, bueno, únicos e imaginativos y muy realistas, pues eso hace que la imaginación esté ahí y que sea muy, muy visual. Luego la formación como guionista, ¿qué duda cabe? Y sobre todo el haber crecido entre la literatura y el cine, yo creo que me ha empapado con esa forma tan visual de contar y eso se traslada al final a las novelas. Y hace que le pierdas el miedo a la forma de contar sin límites, sin tener miedo a mezclar géneros, irte a cualquier escenario, eso, bueno, pues a mí me abre muchas puertas. ¿Qué es lo que te permite más? Quiero decir, no pretendo que elijas ahora entre cine, videojuegos o literatura, pero ¿qué es lo que te permite expresarte y llegar al espectador o lector de la mejor manera? Para mí siempre han sido los libros, sin duda alguna. Los libros, además es el medio donde mejor me expreso, o sea, eso es así desde siempre, desde bien pequeña. El haber participado en videojuegos, haberme dedicado durante unos años a eso, simplemente ha sido una forma de aprender más, una experiencia, dando como un rodeo, hasta llegar a lo que yo quería, que era escribir novela. Un rodeo y una forma de enriquecer, de enriquecer la forma de contar. Pero yo siempre los libros, por supuesto. Maite, además de la promo de este libro, ¿en qué estás trabajando ahora? Pues en otro proyecto nuevo, del que no os pudo desvelar nada, es demasiado pronto. Ya estoy documentándome, tirando de información, anotando ideas y ahora, bueno, cuando termine la promoción ya me pondré más en serio. Y bueno, pinta bien, pero no os pudo contar. Bueno, con esto nos conformamos, nos conformamos también de que esa promoción te traiga finalmente a Vigo, aquí cerquita, que presentes aquí, que te podamos saludar en persona y mientras tanto nos quedemos con un desierto de hielo de planeta y nos harás compañía, aunque sea también de forma virtual. Muchísimas gracias, de verdad, por atendernos. Gracias a vosotros, estaré encantada de ir para allá, cuando sea. Que hace muy buen tiempo. Un beso. Y nosotros continuamos, les decía, el acto principal del 8 de marzo este año, vuelve a ser esa gran manifestación, y digo gran porque estoy segura de que volveremos a llenar las calles, que saldrá de Plaza de España a las 8 de la tarde, pero dentro del Consejo de Amuller están organizando una serie de actividades gratuitas que va, pues eso, desde el cine y los documentales hasta los obradoiros y los talleres, y que tenemos desgranada en nuestra página web, pero resumida también aquí en esta pieza. Vigo volverá a vivir un mes de marzo repleto de actividades y reivindicación. Bajo el lema, Ni un paso atrás nos nosos derechos, la concejala de Igualdad de Uxía Blanco y algunas de las integrantes del Consejo Municipal de Amuller han presentado los distintos eventos que se llevarán a cabo para celebrar el 8 de marzo y que no se limitarán solo a esa fecha, sino que se extenderán durante las próximas semanas. Nos consideramos que non facemos só o 8 de marzo, sino durante todo o mes facemos unha cantidad de actos que sempre son abertos ao público, en xeral, todos son gratuitos, temos fantásticas películas, obras de teatro, contacontos, etc. El 8 de marzo, la jornada comenzará en Vigo con un pleno específico del Consello Municipal de Amuller y rematará con unha gran marcha que se prevé, como en años anteriores, multitudinaria y que saldrá desde Plaza de España y rematará en Portado Sol. Faremos unha manifestación que convoca a Feminismo Unitario donde participarán todos os colectivos que forman parte desta cidade, sindicatos, grupos políticos, asociacións de mulleres principalmente, en os o Consello da Muller, desde logo. El viernes 10 de marzo sarán entrega del Premio de Igualdade Ernestina Otero a la magistrada Paz Silveira, referente en la lucha contra la violencia de género por su trabajo en pro de la igualdad. Se dedica en Corpo y Alma a dar charlas, a formar e formadora de institucións, de cantar xente a chame, policías locais, sobre os cambios que están a resultar nas leyes e sobre como se deben implicar nos protocolos de actuación na violencia. Tras el 8 de marzo, la programación continuará con proyecciones de películas de temática feminista en el Auditorio Municipal, también con obras de teatro o con el concierto de Abel Asailas en el Museo Marco. Todas las actividades programadas serán de entrada gratuita. También al comienzo, que es jueves, algo que ustedes ya sabían y que hoy, seguro que lo sabían también, saludamos siempre, como todos los jueves, a Marcos Fernández. Marcos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Oye, que cada... Yo no lo sabía, pero al parecer cada último jueves... No, cada último jueves no. ¿Cada último martes del mes de febrero? Sí. Se recuerda la importancia de la esterilización animal. Animal, eso es. ¿Pero esto qué es? ¿En el mundo es un día internacional, un día mundial o es en la clínica Nadia? No, es un día internacional para recordar los beneficios de esta práctica en nuestros animales de compañía, que sabemos que aumenta su esperanza de vida y su calidad de vida. Pues en las hembras problemas de salud tan comunes como, por ejemplo, los tumores de mamá, que muchas veces vemos cuando son animales mayores, en el más o menos 90% de las gatas, esos tumores van a ser malignos, con lo cual hay que intentar prevenirlos. Y está más que demostrado que si esa gata se esteriliza cuando es jovencita, antes más o menos del primer año de edad, pues conseguimos evitar esos tumores de mamá prácticamente en un 100% de las gatas. Es una prevención muy alta. Esa prevención cae si la esterilización se hace más adelante a lo largo de su vida. Tiene otros beneficios que ya sabemos, pues vamos a evitar el celo, vamos a evitar comportamientos con los que a veces es difícil de convivir. Pensemos en los machos, sobre todo en los gatos y pues el marcaje en casa. Pensemos en que tienen más tendencia a escaparse, a pelearse. Esto pasa mucho con los gatos de rural o de casa de campo donde se escapan y se pelean y luego vienen con un montón de infecciones. Y en los perros, pues lo mismo, pues un perro macho no castrado es un poco más territorial, puede ser más agresivo y puede tener comportamientos pues socialmente más complicados. Por eso la importancia de castrarlos. El beneficio en cuanto a la prevención del cáncer del mamá, entiendo que no sé si en el mismo porcentaje que es muy alto en el de las gatas, también influyen las perras. Sí, de la misma manera, es decir que las perras también se deben de castrar cuando son jovencitas. Quizás depende un poco de la raza, la edad de la castración, pero sí hay que individualizarlo un poco. No es igual la esterilización por ejemplo de una perra pequeñita con una yorki o una caniche que finaliza su desarrollo o su crecimiento mucho antes que por ejemplo de una mastín que es una perra mucho más grande y que vamos a esperar a que finalice el desarrollo para esterilizarla, para evitar otro tipo de problemas. Pues de desarrollo, a veces quedan con la vulva muy pequeñita y luego tienen problemas de infecciones locales. Pero la prevención del tumor de mamá es igual en la perra que en la gata. La diferencia está en que las perras por suerte para ellas no tienen tanta incidencia de tumores malignos, pero sí que en torno a un 50-60% de los tumores en perras también son agresivos. Vale, pero entiendo que para esterilizar tenéis que ver cada caso uno por uno porque entiendo que también hay potenciales riesgos a la hora de esterilizar a todos por igual. Obviamente, obviamente. Me he olvidado de un beneficio que es bastante curioso y que no es muy común porque no tenemos tantos perros diabéticos, pero sobre todo en las hembras es muy importante una perra diabética que se diagnostican de vez en cuando que esté esterilizada. Esto la gente no lo sabe pero muchas de estas perras si no se esterilizan acaban haciendo como resistencia a la insulina durante una fase del ciclo y hace que la diabetes se descontrole. Y que esa perra estaba con una dosis de insulina determinada y por no estar esterilizada... No por gestar sino por el mero hecho de ovular. De ovular. Porque la perra tiene una característica que a diferencia del resto del... Bueno, los cánidos en general a referencia del resto de los mamíferos una vez que ovulan se produce un aumento de la progesterona esta hormona que mantiene la gestación y que en una mujer por ejemplo se produce ese aumento de la progesterona pero luego cae después de la ovulación y en una perra no cae hasta dos meses después. Entonces esa progesterona interfiere con la insulina en un animal diabético. Por eso es importante que una hembra diabética esté castrada porque si no el tratamiento va a ser muy complicado. Va a haber irregularidades y va a haber que cambiar dosis y al final es un galimatías. Oye, de cara a tratamientos ¿qué es esto de que habéis incorporado inteligencia artificial dentro de la clínica? Bueno, la inteligencia artificial llega a la medicina ya desde hace tiempo y justo ahora estos días acabamos de incorporar un equipo que nos permite facilitar por ejemplo el diagnóstico en coprología. Por ejemplo, cachorros y animales que tienen problemas de diarreas crónicas y vemos análisis de heces pues es un aparato que por inteligencia artificial ya nos hace el diagnóstico mucho más rápido de lo que lo hacemos nosotros y de forma mucho más limpia y sencilla. Es este aparato que estamos viendo ¿verdad? Y tiene ya una serie de aplicaciones además una muy importante el telediagnóstico por ejemplo con citología. Hacemos una citología en la clínica y estamos acostumbrados a que hay que mandarla a un laboratorio para que la interprete un patólogo. Bueno, pues con este equipo podemos escanear la citología y le va a llegar a un patólogo que puede estar en diferentes partes del mundo en tiempo real o sea que vamos a tener el resultado en cuestión de horas menos de seis horas. O sea que no es que sea un mini laboratorio sino que en realidad lo que es es como una especie de fax super evolucionado ¿no? Que os permite enviar esa información. Es como un equipo que sube esa citología a una nube a un espacio. Porque tú hablas de la nube cuando yo el ejemplo lo he hecho con un fax. Bueno, pues creo que yo soy anterior a ti y el fax debe ser más familiar para mí. Pero es un espacio virtual donde van a subir estas imágenes y donde un patólogo en España en el resto de Europa o incluso en Estados Unidos en Australia nos va a hacer el diagnóstico en función del horario en el que enviamos esa citología con lo cual nos facilita mucho el tener el acceso a esas citologías incluso con imágenes ¿no? Va a hacer el equipo nos elabora luego un informe con imágenes de las fotografías que hace pues de esa citología por ejemplo o de esa coprología. Por cierto, cambio de asunto bueno, más o menos drásticamente vamos a hablar de dermatología y también de la labor de formación que hacéis creo que habéis participado en una mesa redonda bastante amplia porque había muchos profesionales allí. Sí, fue la semana pasada en un conocido restaurante aquí en Vigo una jornada un poco diferente de formación porque era una mesa redonda entonces era una jornada como de debate presentábamos imágenes de pacientes o de lesiones de pacientes o de citologías que hablábamos antes de la citología de pacientes y esto generó pues bastante participación entre, bueno, había más de 30 compañeros del área de Vigo y otras zonas de la provincia de Pontevedra y participación porque da lugar a debate y a comentar esas imágenes y que nos sugieren esas imágenes cómo podemos abordar el diagnóstico de ese paciente en concreto y cómo lo hacemos los diferentes profesionales y eso da lugar a mucha más participación que una charla en la que uno suelta pues un speech y ya está. Bueno, que es interesante también pero solamente tienes la visión de una única persona no nos damos cuenta hasta qué puntos profesionales pues los de la medición indudablemente la sanidad en general tenéis que estar en formación continua también, ¿no? Sí, esto es fundamental es una profesión que evoluciona día a día pues con equipos nuevos como hablábamos ahora con fármacos nuevos o con métodos de diagnóstico diferentes y al estar en contacto con nuestros compañeros todos aprendemos el que imparte la formación y los que están en la sala aportando su opinión o sus diferentes opiniones y formas de hacer Bueno, a nosotros nos interesa sobre todo las opiniones del que llamamos nuestro veterinario de cabecera al que invitamos el próximo jueves a plato abierto de nuevo Nos veremos seguramente con novedades de la ley que va a aprobar Seguimos analizando ¿no? Sí Bien, pues con novedades de la ley volveremos el próximo jueves pero mañana mismo volveremos con toda la agenda del área metropolitana de este fin de semana hablaremos de nuevo mañana también de literatura y de otros asuntos es probable que nos acerquemos a esta redondela hasta entonces un beso y de otros asuntos y de otros asuntos y de otros asuntos